Música Sí, todo tiene su final Acerca, nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existen cernitas Como el hito clave Solo quiso florecer Y enseñarnos sus bellezas Y así mi marchito padecer Sí, todo tiene su final Hay nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existen cernitas Como el campeón mundial Estor su vida por llegar Y perder lo más querido En la calle otro mar Mira como dice Alegría, alegría, alegría A la pina y a la perre y a la panada Todo tiene su final Todo, 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 todo Todo tiene su final Todo tiene su final A mí que me deje bailando sal Todo tiene su final Seguro que se va a hacer mi final Todo tiene su final Siempre para adelante Nunca va atrás Todo tiene su final Con la bendición de mi Dios Tú verás Todo tiene su final Ay, pero que siempre, siempre, siempre Para adelante Todo tiene su final Cuidado con el perro que muere de callao Y va a tratarlo dos Muchachos ¿Quién es el pie? Diego Michelle Freddy de Piano ¡Uh, salud! ¡Ah, ah! Muy Gosa no Mira Y ahora Dice Y a Lele, y a Lebre, que bonito va A la la, a la 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 Si Ya la mire, ya la mire, ya la pasa Salsa sin perdón Mira, mira, que rico Todo tiene su fida Que rico está para gozar Todo tiene su fida Ay, por eso salsa yo voy a cantar Todo tiene su fida Suave, suave, pa' que se te dé compadre Todo tiene su fida ¡Suscríbete al perro que muere callao! ¡Todo tiene sufrida! ¡Todo, todo, todo tiene principio! ¡Todo tiene sufrida! Y en la larga tiene que acabar ¡Todo tiene sufrida! ¡Ah, ay, 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 ay! ¡Que vaya la canza! ¡Todo tiene sufrida! ¡Ay, oye, repite mi canto, mamá! ¿Cómo dice? ¡Alengle! ¡Wheel! ¡Tenido! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Alengle! ¡Ahí la mano!